¿Se te nota disfrutar más vos que los chicos? Sí, ya vengo con el nene mío ahí y ellos ahora se hicieron amigos ahí de los chicos y ahí se ponen a jugar Me decías que se juntan todos los días prácticamente Sí, casi, yo cuando traigo a mi nene lo traigo acá porque siempre están ellos y ya se hicieron amiguitos Se pone lindo Se pone lindo partito Viene la pelota, no te vamos a dejar que te hagan un gol que te vamos a cuidar el arco ¿Cómo lo ve a los chicos? ¿Bien? Bien, ellos tienen que disfrutar así es la realidad Está difícil la cosa para todos y bueno, aquí hay un poquito para despejarse ¿Le sirve a uno o le sirve a los chicos? También, yo ahora estoy de vacaciones y justo estoy con mi nene que tiene la camiseta de River Sí, ahí la hablamos a Ramírez Sí, así que lo traigo cuando vamos a hacemos costa o bueno, hoy no se pudo porque un día no acompañó así que le traje ahí está con el primo también que vino hoy justo los pasos fuimos a buscar y nos trajimos para acá un rato para que disfruten Bueno, es una linda actividad para que la gente también sepa del barrio que aquí se pueden sumar lo mismo en los otros barrios porque ustedes nos decían bien de las 1016 pero estamos acá nomás del barrio Sati entre el Sati y el Legrano prácticamente los chicos disfrutan claro sí, aparte hay que cuidar los autos cuando pasan nomás pero después viste que tienen lugar pueden jugar aparte son chiquitos no patean la pelota fuerte te vamos a dejar seguir disfrutando y que no te hagan muchos goles ¿Dónde tenés Samuel? 9 ¿Juan siempre acá en el barrio ustedes? Sí ¿Ya son todos amigos acá en el barrio? Sí ¿Quién es el goleador? El de Borra ¿De Borrita? ¿Cómo se llama? Benja ¿El Benja es el goleador? Mirá ahí va estás un gol Estamos acá con Benja el compañero acá es un golazo y nos dijo que vos era el goleador ¿Vos sos el goleador acá del equipo? No sé ¿No sabés? ¿Cuántas golas es por partido? Y tres más o menos ¿De qué barrio sos? Del IPP ¿Se juntan siempre? Sí Ya se conocen acá el clásico partidito del barrio Sí ¿Cómo te llamás? Benjamín ¿Cómo viene acá el equipo? ¿Te vimos allá tirando una pisadita? Bárbara ¿Te gusta pisar, no? La pelota Pasa y centro ¿Se juega siempre? Sí, todos los días ¿De qué barrio sos? De... De acá nomás ¿De acá nomás? ¿Del Sati? ¿Para aquel lado del Sati? Sí ¿Del Sati? Muy bien ¿Cómo... ¿Cómo se ve acá los equipos? ¿Se arma bien parejo o se arma así medio... medio pasado? Medio pasado ¿Medio pasado, no? Así al tuntún a ver quién sale con quién Sí ¿De dónde sos? De acá y la mil ¿De la mil? La mil dieciséis ¿Cómo se juega acá? Acá se juega medio bruto Para acá mi papá quiere que jueguen todo bien y como sea todo partido de la vida real ¿Y vos tirás alguna patadita también? Sí ¿Alguna se te escapa, no? Y cuando se pica el partido se pica Sí Se viene el superclásico ¿Cómo lo ven? ¿Quién gana? Para mí River porque... River, River No, Boca, Boca, Boca No, River ¿Gana River? River River son remuertos son Como el Ruteo Boca, Boca, Boca Boca, Boca, Boca ¿Quién gana?